Solo porque una caricatura se deja de hacer no significa que se haya terminado Especialmente una tan entrañable como Mansión Foster para Amigos Imaginarios De 2005 a 2009 fuimos transportados a un mundo donde cualquier persona o cosa que alguna vez haya sido imaginada Se convierte en realidad Nos provocó risas y llantos Es por eso que Mansión Foster para Amigos Imaginarios tiene hordas de fans aún hoy en día Pero ¿sabes qué es lo que separa a un vil fancillo cualquiera de un verdadero devoto de la amistad imaginaria? Pues el conocimiento Soy Kletus y hoy en Atomo Network la pregunta es ¿Realmente crees saber todo lo que hay que saber acerca de Mac, Blue y el resto de los amigos de Mansión Foster? Piénsalo bien porque esta caricatura es tan sustanciosa como imaginativa Así que acompáñenos, traigan sus galletas de Madame Foster y prepárense para aprender en serio Porque en Atomo les traemos 107 datos que debes de saber acerca de Mansión Foster para Amigos Imaginarios ¡Empecemos! Número 1 Mansión Foster para Amigos Imaginarios fue creada por Craig McCracken Quien también es el creador de Las Chicas Superpoderosas Número 2 Mansión Foster fue estrenada el 5 de enero de 2005 en Latinoamérica En formato de película para televisión llamada La Casa de Blue Porque un episodio de Míseros 20 Minutos no hubiera sido suficiente para presentarnos a todos los increíbles personajes que tenían preparados para nosotros Número 3 Lauren Foster, una de las co-creadoras de la serie, fue una de las escritoras de Las Chicas Superpoderosas También está casada con Craig McCracken y fue fundamental al momento de desarrollar el show Número 4 McCracken tuvo la idea del programa cuando él y Lauren adoptaron un par de perros labrador de un refugio animal Se preguntaban cómo sería la vida de estos perros antes de ser adoptados y cómo es que llegaron al refugio Después de eso, McCracken simplemente se dejó llevar por la idea Número 5 Por lo mismo, muchos de los amigos de la mansión están basados en arquetipos de perros Wildo es el perro noble de tres patas Eduardo es el dulce y neurótico perro guardián Coco es el perro desastroso al que nadie pela La duquesa es el perro fino con todo y pedigrí Y Blue es tal cual el mejor amigo del hombre Lo que significa que, todo este tiempo, Mansión Foster fue un show acerca de un montón de perros raros Número 6 En este punto, Craig McCracken estaba explorando ideas para un nuevo show Quería crear un universo fresco con otro enfoque en los personajes Debido a que los únicos personajes que había estado creando Eran tipos malos que inevitablemente acabarían siendo vapuleados por bombón, burbuja y bellota Número 7 A McCracken también le estaba cansando la cantidad de shows agresivos al aire Con fórmula de tú contra mí, que había en ese entonces Y también de la fórmula de heroínas patean trasero de villano De las chicas superpoderosas Craig señala específicamente a Bob Esponja como uno de los shows que le hizo trabajar en algo Que solo fuera una serie de comedia con personajes graciosos Número 8 McCracken quería que la serie fuera divertida, enfocada en los personajes Y que toda la familia la pudiera disfrutar Usando al show de los Muppets como su mayor inspiración desde la infancia Y sí, muchos de los personajes de Mansión Foster definitivamente podrían pasar por Muppets Número 9 El aspecto visual de la serie fue lo primero en crearse Todos los amigos imaginarios empezaron como bocetos McCracken intentó deliberadamente crear una amplia variedad de diseños Que se vieran bien en la tele y a partir de ahí desarrolló sus personalidades Número 10 Después se dedicó a mezclar a los personajes entre ellos Para ver qué personalidades funcionarían bien en el show Habiendo desarrollado la personalidad de algún amigo imaginario Lo juntaba con otros personajes para ver cuáles tenían más oportunidad de desarrollar conflictos e historias Lo cual implica que muchos personajes iniciales fueron desechados por parecerse a otros O simplemente por no funcionar Tal vez deberían existir una mansión amigos imaginarios para amigos imaginarios abandonados Válgame la redundancia Número 11 Blue fue el primer personaje en específico en ser creado para el programa Empezó como una forma nebulosa y transparente Que poco a poco fue haciéndose más sólida y pequeña McCracken lo describe como si el personaje literalmente se hubiera ido enfocando Entre más se pensaba en él Número 12 Blue es doblado por el actor mexicano Noé Velázquez Quien también le ha dado su voz a Reynaldo en Kikpukowski Y al mismísimo Tony Stark en la caricatura de Los Vengadores Número 13 La voz de Blue fue la única de los amigos imaginarios principales Que no cambió durante toda la serie Eso hace particularmente difícil para los fans Saber de qué temporada es el episodio con solo escuchar la voz de Blue Número 14 McCracken describió a Mac y Blue como los conceptos psicológicos del ego y el Eve Ambos se necesitan mutuamente Mac es consciente de su lugar en el mundo y sus acciones tienen consecuencias Blue por otro lado es tosco y primitivo Si Blue no tuviera a Mac probablemente destruiría el mundo Y si Mac no tuviera a Blue quizás nunca se atrevería a salir de su zona de confort Número 15 Craig McCracken asegura que de niño se parecía mucho a Blue Extrovertido, siempre el centro de atención Sin embargo asegura que hoy en día es más como Mac Tranquilo, tímido y sensible Número 16 Mac tiene un hermano mayor llamado Terrible Quien es el típico bully del recreo Y como buen bully Su principal misión es hacer miserable la vida de los demás Y aunque lo logra Qué satisfacción verdadera hay en eso Número 17 Nunca vemos la cara de la mamá de Mac y Terrible Tampoco tiene nombre Lo único que sabemos es que ella trabaja en el banco Y que alguna vez tuvo un amigo imaginario Puede sonar sospechoso Pero considerando que el show es de amigos imaginarios inventado por niños Tiene sentido que los adultos de la serie sean retratados como los adultos de Charlie Brown Número 18 El padre de Mac jamás aparece en la serie o es mencionado siquiera Lo que hace que muchos se pregunten si él y su madre están divorciados O si de plano en verdad está muerto Número 19 Mac no es el único personaje huérfano Los padres de Frankie han estado ausentes desde que era niña Y ha vivido en la mansión Foster desde entonces Algunos fans especulan Para variar Que ambos están muertos Porque cada que habla de ellos es con mucho cariño Como hemos visto En mansión Foster no es necesario tener mucha imaginación Para saber el destino de los padres Uff Carita triste Número 20 La mansión Foster fue fundada por Madame Foster Y es administrada por el señor Conejo Quien está a cargo del lugar Y Frankie El señor Conejo es el amigo imaginario de Madame Foster Desde que era una niña Ya tienen rato conociéndose estos dos Número 21 Madame Foster y el señor Conejo son lo contrario a Maggie Blue Mientras que el señor Conejo es estricto y tieso Madame Foster es como un espíritu libre Esperamos que este precedente implique que Maggie Blue También tendrán una larga y duradera amistad Es más Estamos seguros Que eso es lo que significa Todavía son amigos ¿verdad? Número 22 El señor Conejo está basado en el doctor Abner Perry De la película En el corazón de la tierra El personaje es un científico victoriano Que usa un taladro gigante Y termina en un laberinto subterráneo Gobernado por aves telepáticas ¿Qué hubo? Les dijimos que este conto era para puro fan grueso Vámonos a lo que sigue Número 23 Mansión Foster maneja un Trans Am Con un águila en el cofre O lo que es lo mismo El primer auto de juguete que muchos tuvimos Y durante un buen tiempo concebimos como solo un juguete Número 24 El nombre completo de Blue es Bluregard Kukazu Quien también es conocido como el bluderino Bluey Un momento ¿Por qué sigo pensando en el gran Lebowski? Número 25 Blue tiene un alter ego llamado Orlando Blue Que es el Blue con un sombrero Bigote falso y una gabardina Que esconde a los demás amigos imaginarios Posteriores iteraciones de esta sagaz componenda Incluyen a Kevin adulto hombre de Bojack Horseman Y el hombre Muppet de la película de los Muppets Número 26 Eduardo es doblado al español por Sebastián Yapur Con excepción de la quinta temporada Yapur ha doblado a una infinidad de personajes Incluyendo a Crusty el payaso El abuelo Simpson Kiko en el chavo animado Y hasta el pato Lucas Número 27 Durante la quinta temporada Juan Carlos Tinoco fue quien le dio la voz al monstruo atemorado Otros doblajes de Tinoco incluyen El alcalde diamante Brian Griffin El profesor girabales del chavo animado Y hasta el titán enloquecido de las películas de Marvel Thanos Número 28 Cuando Eduardo fue creado McCracken sabía que quien lo había imaginado Tenía que ser un niño viviendo en un barrio peligroso Alguien que necesitara protección No fue sino hasta que empezó a escribir el episodio A la cacería del buen Wildo Que él y los demás escritores desarrollaron a la creadora de Eduardo Nina Valerosa Y decidieron que fuera un oficial de policía Tiene perfecto sentido Un poco racista pero no cuestiona su lógica Número 29 Mansión Foster fue la primera caricatura para la televisión hecha en Macromedia Flash Esto permitió tener un equipo de animación más reducido Y que todo se hiciera dentro del estudio Lo cual es poco común para un show animado También es poco común seguir usando Flash Número 30 Técnicamente el proceso de animación en Mansión Foster es un método híbrido Todo empezaba como un dibujo hecho a lápiz Y después los personajes y fondos eran digitalizados en un programa llamado Illustrator Y luego pasaban todo a Flash para animarlo Mansión Foster fue también uno de los pioneros en el método híbrido de animación Que muchos animadores nos valemos actualmente Número 31 Una de las grandes ventajas de usar el programa Flash Era que los animadores podían generar una biblioteca de material que podían volver a usar en futuros episodios Por ejemplo, una vez que animaban un ciclo de caminado para un personaje No tenían que volver a animarlo de nuevo En otras palabras, entre más episodios hacían, más grande era su biblioteca Lo cual reducía la cantidad de animación nueva que tenían que hacer Si todo fuera tan sencillo como suena Número 32 Mansión Foster para Amigos Imaginarios fue galardonada con 5 Emmys por mayor logro individual en animación Y lo tiene totalmente merecido porque la verdad es que la animación del show es excelente Número 33 Rob Renzetti entró de director a Mansión Foster al tiempo que su otro show estaba por terminar ¿Cuál show era ese? Ni más ni menos que la robota adolescente También fue director de Gravity Falls Nada mal Rob Número 34 Frankie usa una playera a las chicas superpoderosas Y también la hemos visto disfrazada de bombón Probablemente recibe descuento de mercancía de las chicas superpoderosas Número 35 Frankie está basada en la esposa de Craig y co-creadora del show, Lauren Foster McCracken la describe como una mujer fuerte e independiente que creen hacer lo que es correcto O de hacer todo el trabajo duro Pero la causa significa tanto para ella que lo hace de todas formas Número 36 El rol de Frankie en la serie es el de modelo a seguir o hermano mayor para sus amigos Y al mismo tiempo que de contraste y conexión con la vida cotidiana normal Lo cual es muy importante porque un programa como este fácilmente puede despegarse de la tierra sin un personaje como Frankie Número 37 La voz de Terrible, el hermano de Mac, es doblada por el actor de doblaje Gabriel Ortiz Número 38 Como ya lo hemos señalado antes, a Craig McCracken le gusta hacer referencias a las chicas superpoderosas en Mansión Foster En el primer episodio podemos oír en la televisión el intro de la caricatura seguida de la clásica línea del narrador Que debería decir La ciudad de Saltadilla Pero que en vez no es traducida bien y terminan diciendo La ciudad de Townsville ¿Tenían un solo trabajo, traductores? Número 39 El núcleo de las historias en Mansión Foster es el carácter de cada personaje McCracken y los escritores trataban de encontrar situaciones conocidas Y permitir que los personajes vivieran dentro de la situación Sus personajes dictaban la acción que seguiría A veces iban por situaciones menos conocidas como ¿Qué pasaría si Blue se roba un autobús? Pero el núcleo es lo que cuenta Número 40 El equipo de Mansión Foster es fan de una serie de internet llamada Homestar Runner Hay personajes haciendo cambios en la serie Desde un hermano de Blue que se parece mucho a Homestar Hasta un amigo imaginario que se parece mucho a Trogdor en el capítulo Adopten a la Duquesa Número 41 La voz de Frankie en español está hecha por Liliana Barba Quien no tiene barba Pero también hizo la voz de Carlitos en Aventuras en Pañales Ambos personajes tienen el cabello rojo ¿Será que son parientes? Sabe Número 42 El verdadero nombre de Frankie es Francis Y odio que el señor conejo la llame por su nombre completo Y no podemos culparla A nadie le gusta recordar que existen todas esas demás letras en nuestros nombres Número 43 La evolución de Coco durante su diseño de personaje es bastante contenida Pero los primeros bocetos la muestran como una especie de babosa albina mezclada con avión Buenísima Número 44 Coco tiene la útil habilidad de poner huevos de plástico gigantes con premio sorpresa adentro También se ha demostrado que es capaz de controlar lo que hay dentro de cada huevo Tiene una habilidad como la de Yoshi De tragar cosas y hacerlas reaparecer dentro de un huevo Y dicen que nadie la ha adoptado Caracoles Número 45 Los huevos que pone Coco están basados en las máquinas de juguetes Gashapon Que fueron populares en Japón a inicio de los 2000 Seguramente has visto una de esas máquinas en las que tuerces una llave y un huevo con un premio cae de la máquina Con Coco no hay necesidad de hacer eso así que por favor no lo intente Número 46 Coco no dice nada más que a Coco durante toda la serie Y aún así es más elocuente que muchos políticos Ah, perdón, era un chiste fácil Siguiente Número 47 Nadie sabe quién creó a Coco Los escritores se mantuvieron muy firmes en ese aspecto para crearle un aire de misterio Número 48 Lo que sí sabemos es que Coco fue encontrada por dos científicos Douglas y Adam Los escritores inmediatamente supieron que querían que los dos científicos fueran Dexter y Cerebro ya de grandes Y la verdad es que sí se parecen Número 49 Los nombres de los científicos provienen del escritor de la serie de libros La guía del viajero intergaláctico de Douglas Adams Número 50 Se ha hecho referencia a Dexter más de una vez en Mansión Foster Un personaje muy parecido a él aparece mostrando un extremosaurio Rex a un grupo de amigos Que se parecen mucho a Eddie y Eddie en el capítulo El monstruo Eduardo Número 51 Los crossovers ocurren aún más frecuentemente en el nuevo cómic y juego llamado Fusion Fall En esta serie muchos de los personajes de Cartoon Network incluyendo los de Mansión Foster El laboratorio de Dexter, las chicas superpoderes y los chicos del barrio son reimaginados como personajes estilo anime Quienes tienen que unirse para salvar al mundo Mack y Blue son los dos primeros personajes en aparecer en la serie Número 52 En 2006 Mansión Foster tuvo su propio globo gigante en el desfile de Macy's el día de Acción de Gracias Debutando con una canción de los Beatles Número 53 La voz de Wildo es del actor mexicano José Antonio Macías Seguramente lo reconoces como JMMS del equipo Rocket Doble D de Eddie y Emmett en la película de Lego Número 54 Wildo mide 3 metros de alto y pesa 59 kilos Ahora sabes por qué Mack y Blue se quedaron pasmados cuando lo conocieron Número 55 El nombre de Wildo está basado en el basquetbolista Will Chamberlain El creador de Wildo, Jordan Michaels, es una obvia referencia a Michael Jordan Ellos juegan basquetbol, chicos Número 56 Michael se creó a Wildo para ayudarle a ser mejor basquetbolista Wildo perdió su brazo y se fracturó un ojo durante un fatídico juego de baloncesto Donde le salvó la vida al pequeño Michaels al evitar que fuera aplastado por el monstruoso Malo Larry Número 57 Los primeros diseños de Wildo muestran que McCracken jugó bastante tiempo con la idea de un Wildo con dos brazos y una pierna Hay incluso una versión con un solo ojo Pero a pesar de que no le fue muy bien al pobre Wildo, le pudo haber ido mucho peor Número 58 El capítulo A la cacería del buen Wildo fue un capítulo especial de una hora que fue estrenado en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias McCracken consideró que era una fecha idónea para mostrar a los creadores de los amigos y reunirlos con sus creaciones Número 59 Hubieron varios amigos imaginarios que no pudieron ser incorporados al show El más notable fue un amigo creado por un grupo de estudiantes durante un mal viaje de drogas Que serviría para guiarlos durante la experiencia Obviamente los escritores encontraron muy difícil poder presentar a este personaje de una manera sutil Número 60 Después del fiasco del amigo imaginario del viaje de las drogas McCracken cayó en cuenta de que no quería saber qué clase de amigos imaginarios retorcidos crearían los adolescentes Esto llevó a una nueva regla en el universo de Mansión Foster Al llegar a la pubertad se pierde la habilidad de hacer amigos imaginarios ¿Hiciste bien Craig? Número 61 De todas formas, existen un puñado de amigos imaginarios creados por adolescentes en el show Se llaman Extremosaurios Y están encerrados en una gran caja fuerte en la parte de atrás de la mansión Son monstruos terroríficos que hacen que Frankie esté de acuerdo con Craig en eso de que ningún buen amigo imaginario Saldrá de la imaginación de los adolescentes Y creemos lo mismo Número 62 Mansión Foster también tiene amigos imaginarios creados por infantes Son llamados garabatos Y puesto que los niños pequeños no pueden consolidar bien los pensamientos Los garabatos comparten sus capacidades limitadas Lo que nos lleva a pensar que realmente existe una edad idónea para la creación de amigos imaginarios Número 63 Una de las principales diferencias entre escribir Mansión Foster y las chicas superpoderosas Es que Mansión Foster se basaba en el libreto Mientras que las chicas se basaban en el storyboard Puesto que el Mansión Foster estaba más enfocado en la historia Y puesto que es más sencillo editar un libreto que un storyboard terminado McCracken tenía más control sobre las historias de Foster Número 64 Otra gran diferencia entre Foster y las chicas es que Foster tenía un gran formato de 22 minutos Mientras que los episodios de las chicas eran de 11 minutos cada uno El formato largo da más tiempo para enfocarse en las situaciones en las que la historia no tiene que ser desarrollada En cambio centrarse en más momentos y oportunidades en los cuales los personajes pueden ser solo graciosos Número 65 Durante el diseño de la serie McCracken y su equipo deseaban crear un solo estilo más orgánico Dándole a los personajes textura al mostrar pinceladas O una línea de pincel por aquí y por allá un poquito más suelto Esto en contraste con el estilo de las chicas superpoderosas Donde McCracken usó un estilo fuertemente inspirado por el diseño gráfico Que usaba líneas gruesas y grandes Cordas y... Número 66 Siguiendo con las referencias de las chicas superpoderosas En el capítulo La Casa de Blue Cuando Wildo presenta a los diferentes amigos imaginarios Uno de ellos es Mojojojo A quien Wildo cataloga como un amigo imaginario de alguien con muy poca imaginación Hay gente que solo copia lo que ve en la tele ¿Qué le vamos a hacer? Número 67 Para la canción de entrada McCracken quería mezclar su amor por el rock psicodélico de los 60 Con el ambiente victoriano de la locación Es por eso que le pidió al compositor Jim Benneval Que creara un tema que evocara un ragtime psicodélico Número 68 El sonido surreal y mágico de la canción Se logró gracias al uso de la mezcla de pianos Un melotrón Varios sonidos antiguos Y obviamente Casus Número 69 McCracken había trabajado antes con Jim Benneval En las chicas superpoderosas Quien a su vez ha trabajado en Clarence y Samurai Jack Número 70 La mansión victoriana fue una parte integral de la visión de McCracken para el show En su mente, el aspecto visual que representa un show Es un vistoso cuarto victoriano Ameblado por sillones con estos raros personajes psicodélicos sentados en ellos También estaba intrigado por las innumerables e imaginativas posibilidades de exploración Que una gran mansión victoriana podía ofrecer Puesto que está repleto de pasillos y escaleras misteriosas Número 71 ¿Se sabe en la historia de Jackie Cohns? Es el actor que interpretó a Lando Carishan en Star Wars Al enterarse que pilotaría el halcón milionario en El Regreso del Jedi Se dio cuenta de que necesitaría un copiloto peludo Como el Chewbacca de Han Solo Así que creó su propio amigo imaginario Jackie Cohns Ambos formaban un dúo poderoso y estaban dispuestos a tomar la galaxia Pero George Lucas no estaba dispuesto a ceder Él ya tenía un copiloto para Jones El conocido Nian Numb Y el resto es historia La decepción provocó que Jackie Cohns cayera al lado oscuro de Hollywood Donde llevó una vida peligrosa salvaje y al límite Hasta que cierto día fue a parar a la mansión Foster para amigos imaginarios Número 72 Nombre completo de la duquesa Es la duquesa primera, única Y por suerte para Frankie, la última Vaya apodo pedante Número 73 La apariencia de la duquesa es similar a las pinturas cubistas de Pablo Picasso A pesar de que las obras de Picasso son consideradas unas obras de arte finísimas Todos en el show piensan que la duquesa es espantosa Incultos Número 74 La duquesa es la única amiga imaginaria totalmente plana Tal cual como una pintura Da doink Número 75 Craig McCracken nunca tuvo un amigo imaginario específico cuando era niño En vez de eso asegura que siempre estaba hablándole a la nada Inventando cosas y siendo creativo Sabemos a lo que se refiere Siendo un niño uno de los mejores momentos para hablar en voz alta contigo mismo Sin pasar como una normal Número 76 Aún así, la mamá de Craig McCracken asegura que de niño tenía un amigo imaginario llamado John de Bentleyville McCracken no lo recuerda en lo absoluto Así que dice que si alguna vez existió probablemente no fue tan su amigo lo que les hace la fama Número 77 Existe una popular teoría de conspiración que dice Que Frankie en verdad fue imaginada por Madame Foster Como una versión más joven de ella misma para poder administrar la mansión cuando ella muera Eso explicaría el por qué Frankie no tiene un amigo imaginario propio Y por qué no persigue una carrera que no sea cuidar la mansión No nos consta, pero nos entretiene pensar en las posibilidades Número 78 Ya que estamos centrados en la conspiparanoia Hay otra teoría que indica que la licencia de manejar de Frankie Es prueba de que no es imaginaria Pero también sostiene que la verdadera Madame Foster murió Y Frankie imaginó a la Madame Foster que conocemos hoy en día Puesto que ya estaba tan devastada Ok, si la mayoría de las viejitas no tienen tanta energía Pero ya fue mucho de andar matando personajes a diestra y siniestra Por aburrimiento, ¿no creen? Número 79 Una vez Madame Foster se perdió entre los pasillos de la mansión durante una semana Tuvo que sobrevivir a base de pasta dental y bello Hablamos de los frutos del árbol, no de una de las chicas superpoderosas Número 80 Las galletas de Madame Foster son poseedoras de una anómala preponderancia Están tan pasadas de rosca que Madame solo las prepara una vez al año Frankie tiene un pequeño problema con ellas Su adicción es tal que ha llegado a gastar hasta mil dólares en tan deleitables bizcochitos Número 81 Blue es alérgico a las flores Número 82 Continuando con más referencias a la guía del viajero intergaláctico En el capítulo Mac Blue y el autobús Hay una persona pidiendo aventón a la orilla del camino con un letrero que dice Magracea Nombre del gran planeta antiguo donde, en la novela, se había construido el planeta Tierra Por otro lado, Blue tiene un videojuego donde el villano principal se llama Lord Bibblebrox Que hace referencia al presidente de la galaxia en la obra de Douglas Adams Número 83 Terrible tiene un peluche de Eduardo en su cuarto Eduardo no tiene un peluche de Terrible en su cuarto Hasta donde sabemos Número 84 Eduardo es asquerosamente rico Tiene una bóveda llena de oro, diamantes y fajotes de dólares Es tan bueno con el dinero que fácilmente podría asesorar al señor conejo con las finanzas de la mansión Número 85 Queso apareció una mañana en el cuarto de Mac Haciéndolo creer que lo había imaginado por accidente Después nos enteramos que Queso en verdad pertenece a la vecina de Mac, Luis Así que no se preocupe, no hay tal cosa como las descargas imaginarias nocturnas Número 86 A pesar de que Queso se la pasa diciendo que le gusta la leche con chocolate La verdad es que es intolerante a la lactosa La otra es que a todos los líquidos les dice Leche con chocolate Por eso la gente se confunde Ay, el sonorense Número 87 Queso es doblado al español por Irving Dayan Quien también hace la voz de GER de Invasor Sim Y la de Yugi Moto en Yu-Gi-Oh Número 88 Mac se pone bien loco con el azúcar Se pone hiperactivo y empieza mal a copiar Por lo general es buena bestia Pero si llega a comer azúcar, agárrense Número 89 El episodio Corran por sus vidas Mac y Blue Trata de la carrera de 30 millas entre Mac y Blue Desde las maquinitas hasta la mansión Foster Se hicieron dos finales diferentes para el episodio Uno en el que ganaba Mac y otro en el que ganaba Blue Cartoon Network convocó en su página una votación para decidir quién ganaría El final donde Mac gana fue el vencedor Y es el que transmiten en repeticiones Pero eso significa que existe por ahí un episodio en el que Blue es el vencedor Número 90 Mac aparece desnudo en tres ocasiones durante la serie En los episodios Fiesta Salvaje No los despierten y tengo una sorpresa para ti ¿Por qué alguien se podría investigar cuántas veces sale Mac desnudo? Número 91 El señor conejo es tan puntual que su calendario está agendado minuto por minuto Y lleva un reloj de bolsillo en todo momento para asegurarse que él Y todo el mundo a su alrededor estén siempre a tiempo ¿A qué otro conejo obsesionado con llegar a tiempo nos recuerda, eh? Número 92 Cuando Blue finalmente convence al señor conejo de alivianarse Este cambia su nombre a Harry Y haciendo apropiado homenaje a su musa Harry va a puesto un sombrero tipo Dr. Seuss Muy parecido al que lleva a Blue en el episodio Fiesta Salvaje Número 93 Pero si lo que quieren es que el señor conejo suelte bolitas de miedo Lo único que tienen que hacer es llevarle a un perro Señor conejo les tiene pavor Con eso de que los perros comen conejos Número 94 Muchos nombres en los episodios en inglés hacen referencia a canciones populares Pero al momento de traducirlos se pierden por completo Número 95 Y no solo se pierden fantásticos juegos de palabras con canciones Sino también títulos de libros Pero es una buena excusa para ver el show en inglés Yo lo recomiendo Número 96 La voz de Mac en español latino la hace Claudio Velázquez Quien empezó en el doblaje a la edad de 6 años Número 97 Mac empezó pareciéndose mucho a los personajes de Charlie Brown O a los de Daniel el travieso Maccaken se alejó de estos diseños porque le parecían anticuados Al hacer una segunda ronda de dibujos Inconscientemente hizo que Mac se pareciera más a él mismo cuando era un niño Número 98 Los primeros diseños de fondos fueron hechos por Carol Wyatt Quien también ha diseñado fondos para Rick y Morty y Más Allá del Jardín Le recomendamos buscar sus primeros trabajos de fondos para Mansión Foster Son tan bellos que llenan nuestros sentimientos Solo googleen ¿Qué esperan? Número 99 Antes de que Frankie tuviera su personalidad agradable y buena onda Los primeros bocetos la muestran un poco más como una adolescente enojada todo el tiempo Más encabritada Número 100 El nombre completo de Goo es Goo Goo Gaga Esto es debido a que sus papás le dejaron escoger su propio nombre cuando era bebé Estos señores piensan que es importante tener un buen sentido de la autoconciencia Sus padres tampoco la regañan Para que así llegue a la adolescencia con una apropiada autoestima Uno solo puede compadecerse de sus padres No tienen idea de lo que les espera Número 101 Es probable que Goo sea la humana más poderosa del universo de Mansión Foster Su desproporcionadamente potentada imaginación le da una ilimitada capacidad de crear nuevos amigos Esto la convierte en una amenaza latente para un lugar como la Mansión Foster Donde ha creado más de 400 amigos Número 102 El nombre de la banda de amigos de la Mansión Foster se llama Pizza Party También hay una que se llama Taco Fiesta y la neta no rifa Número 103 El look que trae Blue en Blue la estrella de rock está inspirado en los integrantes de Kiss Que como todo animador sabe son las siglas de Keep it simple, stupid Número 104 En vez de música durante la pantalla de títulos en el episodio Adiós a Blue Solo se escucha llorar a Eduardo Sabemos cómo te sientes Lalito Número 105 Al llegar a la sexta temporada Macraken admite que los escritores batallaron para sacar ideas nuevas Por lo tanto decidieron terminar la serie antes de ser repetitivos y perder el encanto Nos acercamos al final Número 106 Si se fijan bien Justo debajo de donde Blue iba a firmar la carta de despedida de Mac Se puede apreciar la firma de Craig Macraken Y luego para que al final ni se fuera a ir Mac Número 107 La toma final de la serie muestra los colores desvaneciéndose y las líneas de la mansión disolviéndose poco a poco Esta es la forma en la que empezaban cada show Solo que en reversa Gracias por ver este 107 Les recomendamos que se queden en este canal Se suscriban e inviten a ver nuestros videos a sus amigos reales e imaginarios No olviden comentar que show quieren ver después Y acuérdense que Atomo es nuestra casa de la animación ¡Suscríbete al canal!